Música Feligreses católicos de la zona conurbada acudieron a la Catedral de Tampico y también a la Parroquia de Santiago Apóstol en Altamira para refrendar su devoción a la Virgen de Guadalupe. Madres de familia llevaron a sus hijos e hijas con los trajes que usualmente se utilizan en esta festividad. También se tomaron la foto tradicional montados en el caballito y algunos más modernos llegaron en minivehículos deportivos. Incluso familias de municipios del norte de Veracruz llegaron con sus hijos al sur de Tamaulipas. ¿De dónde vienen ustedes? De la California, de Pueblo Viejo. Ah, ¿vienen de Pueblo Viejo? Sí. Muy bien. ¿Y desde cuándo traen a sus hijos vestidos como los traen aquí? La niña ya tiene, desde que nació, igual al niño, ya son varios años. ¿Ya es una tradición, señor, para ustedes venir aquí? Sí, ya. Muy bien, ¿al niño lo traen de Juan Dieguito? Así es. ¿Y cómo se llama el niño? Adriel Eduardo. Adriel, mira. ¿Es muy serio siempre o qué? No, pues trae la paleta. Hasta matachines de Altamira prefirieron llegar a la Plaza de Armas de Tampico. Desde la colonia Bahía, Blanca Isabel, la Chapelloca, dijo que desde hace 25 años asisten regularmente a esta fiesta religiosa. Blanca, ¿de dónde vienen ustedes? De Altamira. ¿De Altamira vienen aquí a bailar a la catedral? Sí. ¿Por qué se vinieron de Altamira acá a Tampico? Por una tradición mexicana que tenemos. Ah, muy bien. ¿Son familiares todos o vienen amigos? Nosotros somos familiares, nosotros somos amigos. ¿Cuántos años tienen bailando? Aproximadamente como 25 años. 25 años. Muy bien. ¿Y siempre han venido aquí directo o también allá en Altamira? Vimos a diferentes casas, bailamos en nuestra iglesia, la que es de nuestra colonia, y nos dirigimos a varias casas donde nos piden que vayan y nos inviten. ¿De qué colonia vienen de Altamira? De la colonia Bahía. Comerciantes dulceros aprovecharon para mejorar un poco su economía, ofertando a precios accesibles duquesas, camotes y borrachos. ¿Qué dulces tienen aquí a la venta? Este tenemos lo que es duquesa, el dulce cristalizado, lo que es el camote, la calabaza, la aviznaga. La duquesa es un producto local, ¿verdad? Sí, es un dulce típico de aquí de Tampico, lo puedes encontrar aquí en lo que es dulces tradicionales Alex. Y vemos que tienes obleas también. Obleas, conos de cajeta, este dulce de camote, lo que es de cocada, cocada de leche, el membrillo y la guayaba. Oye, ¿y los borrachitos, cómo te ha ido con ellos? No, esos no vienen a comprar aquí. No, pero los dulces. Ah, esos sí se venden muy bien. Y tampoco faltaron algunos pequeños que, temerosos de verse entre tanta gente, rompieron en llanto. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy le encomendamos a Nuestra Señora de Guadalupe a nuestro niño. En CD Channel encontraste la noticia.